Hola amigos del canal Random Hoy voy a hacer un pequeño experimento Vamos a coger Todas estas palabras raras de internet Mainstream, poser, hater Y se las voy a poner a mi padre Que seguramente no haya oído nunca Ninguna, y voy a ponérselas A ver que piensa que son A ver el resultado que sale Vamos a ello Hipster ¿Qué significa hipster? ¿Qué entiendo yo por hipster? Pues hipster me suena a mi Las películas del oeste que decían Hi, hi, hurra Hi, hi, hurra Pues hipster, pues era eso Hipster, hipster No se me ocurre nada Me parece una palabra estúpida No Eso no significa nada ¿Qué va a significar eso? Una gilipolle Poser Poser Ah si hombre, eso es como fácil Poser Poser de Cueca te llaman con Kelsey Poser alto, pues te llaman alto Poser bajo, pues te llaman bajo Poser tonto, pues te llaman gilipollas Poser Poser, pues eso, eh Poser Gamer 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 me suena a un jugador de la Letty Fíjate Jesús Gamer Lo ha fichado ahora del Venida del Málaga Gamer Gamer No, no me suena a otra cosa Uno de la Letty Jesús Gamer Mainstream Si te digo la verdad Yo ni sé lo que es esto Mainstream Mainstream Main Maincap Es un libro de Hitler Maincap Mainstream Pues Mainstream Debe ser un libro de Goebbels Que era otro de los nazis Maincaf Era de Hitler Pues Mainstream Era del Goebbels Ese o del otro Ese que Que llevaba Era muy cabrón No malo ¿Cuál era? Ese que mataba a la gente ¿Cómo se llamaba? Ese que puta Goebbels 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 Ese Goebbels Goebbels Mainstream Goebbels ¿Me suena? Geek Geek No tengo ni zara idea ¿Qué puede significar? Geek En mi mundo de viejo De viejuno ¿Cómo ha dicho que es? Geek 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 ¿No será? Geek 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 No se me ocurre así Que pueda significar Le preguntaré a algún viejo De ahí De los que echamos la patilla Al dominó De los ancianos A mí sabe lo que es Geek Pero vamos Seguro que no tienen Ni puta idea Hangout Ah eso sí Hombre Eso es de los gitanos Jaate mate Jaate Hangout Hangout Es de un idioma gitano Jaate mate Hangout Stream 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 eso significa Street Tea Eso me acuerdo yo Que había en las películas Antiguas de las españolas Las películas españolas Se hacían películas De Street Tea Se despertaban un poco Tampoco te creas que era mucho Pero bueno Se quitaban un poco La camisa y tal Y eso se llamaban Películas de Street Tea Eso es lo que has preguntado ¿No? Sí Básicamente Hater Hater Ge-iter Hater 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 es lo que sale Ahí en el agua Ahí en los parques Esos que hay en Canadá Gei Geiser 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 Será otra cosa Entonces Lo más seguro Que sea otra cosa No va a ser Geiser Porque Geiser Un chorro de agua Que echan allí Y sale caliente Y sale Para arriba Eso se llama Geiser Geiser Mi puta idea Bueno Pues eso ha sido El primer contacto De mi padre Con esto del internet Os propongo un juego Chavales Decidle Las mismas palabras A vuestros padres O a vuestros abuelos A ver que piensan A ver que dicen Y si salen cosas graciosas Nos las podéis escribir Aquí abajo Y así hacemos Una recopilación De todas las absurdeces Que dicen los mayores De estos palabras nuevos Que usamos los jóvenes Y nada Nos vemos en la próxima Recordad Pulgarcito por arriba ¡Gracias!